El intérprete detuvo su actuación en Calibas Las Vegas para hablar del escándalo de su video sexual Ozuna en Las Vegas, Nevada. Foto, Steve Marcus, Getty y Machis por Rosa Escribano, enviada especial El intérprete urbano Ozuna aprovechó su presentación de la noche del sábado durante la tercera edición del Calibas Las Vegas, en Nevada, para expresarse ante el público sobre el escándalo que lo que involucra en un video de índole pornográfica. Hoy vine aquí para darle las gracias, primero a Papito Dios que es el que hace todo posible. Y, segundo, darles las gracias a todos ustedes, y a cada uno de ustedes por el cariño y apoyo que me dan día a día. Comenzó su discurso en medio del éxito Aura, ante la sorpresa de cerca de 18.000 asistentes que asistió al T-Mobile Arena para ver a una docena de artistas de la que el trapero formó parte. Perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se sintieron ofendidas, no importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música y me quieren. Y pido perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos en el pasado. Leído perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se sintieron ofendidas, insistió. Como todo un hombre estoy aquí dándole la cara a ustedes y pidiéndoles disculpas. Los amo mucho, y los quiero de corazón. Nunca lo olviden. Yo tengo una experiencia y tengo un consejo para todos los jóvenes. Nunca pierdas las esperanzas como yo las perdí en un momento, y me pasan estas consecuencias que me están pasando, lamento. No importa quién sea, como sea, tu pasado no define tu futuro. Tu futuro lo decides desde hoy. Y creo que si buscas de Dios que es el que hace todo posible, ese es el mejor amigo y el mejor aliado que puedes tener para tu alma. Así que quiero una bulla para papito Dios, que él es el que hace todo posible, concluyó. La noticia sobre la existencia del video despuntó a la luz pública tras el asesinato del intérprete de Trap, Kevin Fred, con relación a una notificación que hizo el artista a la policía sobre una alegada extorsión por parte del fallecido exponente urbano. El pasado miércoles, el negrito de ojos claros, declaró mediante expresiones escritas que el video íntimo, fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes, cometí un error. Ozuna se exhibe feliz con su esposa en medio de escándalo por video porno.